Música Bienvenidos niños y niñas, les saluda Karin Joana Sheff-Cardona de Quinto Grado. Es un gusto poder encontrarnos a través de las pantallas. Buenas tardes, el tema que hoy vamos a ver es utilización de estrategias para el incremento del desarrollo cognitivo, en cual vamos a trabajar en el área de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar algo muy, muy bello, muy lindo para todos ustedes, lo cual va a consistir en formar, en que ustedes me van a ayudar a formar un cuento. Ustedes conocen algún cuento, han visto en la televisión, en las caricaturas, por ejemplo, Blancanieves. ¡Ah! ¿Les gusta ese? ¿Y cuál es? ¡Ay, Bambi! Muy bien. Si eso es lo que a ustedes les agrada, con mucho gusto vamos a formarlo. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros, todos, vamos a formar ese cuento. El cuento de Bambi. A mí una vez, Bambi se encontraba en el bosque. ¿Y quién creen que había en el bosque muchos animalitos? Bambi se encontraba con su madre. Tanto con la alegría que él observó al ver a tantos amiguitos que se le acercaron, él asombró. Bueno, ustedes se darán cuenta la alegría que él mostraba. Así, sucesivamente, se ven todos los animalitos que ustedes observan conforme nosotros vamos a ir conformando el cuento. Ahora bien, con este bello cuento de Bambi, vamos a hacer actividades estratégicas, bonitas y a la vez muy positivas para que haya en casa, ustedes puedan ayudar también a contárselo a papá, a mamá, a sus hermanos. Vamos a buscar esto. Todo esto que ustedes ven acá, en el muso, es lo que nosotros vamos a complementar en el rompecabezas. Sería hermoso, colorido y llamativo para todos ustedes. Vamos a colocar, ahora vamos a formar lo más divertido, divertido para en casa, para que ustedes trabajen y así van deteniendo ustedes cosas buenas, positivas y la atracción que a usted le llama en poder armar este rompecabezas. Entonces, vamos a comenzar con comenzar a realizar las uniones de cada una de sus piezas. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar a buscar nuestra primera pieza, lo cual que a veces, aquí estamos. Hay dos de ellas. Yo quiero que ustedes me ayuden. Si esta es la que podría ir, o esta, estamos observando nuestra imagen. Bien, pensemos, pensemos, pensemos bastante, por aquí o por allá, o bien, levántenme la manita y díganme dónde corresponde a ella, su parte correspondiente. Si vamos de arriba a abajo, a un lado, ¿en dónde? A ver, díganme, aquí están las dos partes. Ah, ¿de este lado dónde? Ah, ¿de qué lado? Díganme ustedes cuál es entonces, ¿esta o esta? ¡Ah, y esta! Muy bien. Vamos a continuar entonces con la forma de irlas colocando. De esta forma, vamos a ir pegando nuestro rompecabezas. Vamos a continuar con la segunda parte. Pero vamos a ver quién siempre ustedes me van a indicar, ayudar a cómo formar. Si vamos con esta o esta, pensemos, pensemos. Muy bien, ¿en qué parte nos corresponde esta o esta? Pensemos, pues. Vamos a retomar un minutito, un segundito, para analizar bien cuál es la parte que nos va a corresponder para ir completando. ¡Ah, esta! Muy bien. Vamos a proseguir entonces en ir pegando la otra parte. Entonces, vamos a pegar la otra parte del rompecabezas. ¿Ya? Vamos a pegarlo ahí. Muy bien. Vamos a continuar con su tercera parte. Bien, ayúdenme siempre. Ayúdenme siempre para que ustedes vayan teniendo también la idea para poder formarlo. Aquí hay dos piezas. Ayúdenme. Apoyen. De este lado, de este lado, donde ustedes quieran, pueden levantar su manita y decirme cuál es la que corresponde. Ah, ¿esto o esta? Ah, esta. Muy bien. Significa que ustedes sí están poniendo atención cómo es que va conformándose directamente las partes del rompecabezas. Entonces, necesito que ustedes siempre, ahí en casita, siempre ustedes tengan este positivismo de llevarlo a ustedes siempre, siempre presente que siempre un cuento es lo más lindo que se puede formar. De esta manera, nos queda el rompecabezas. Miren qué bello. Vean. Miren. Qué hermoso está quedando. ¿Bello? ¿Se dieron cuenta? ¿Completamos la imagen? Sí. Qué hermoso. Pudimos hacerlo. Pudimos. Ahora bien, vamos a continuar con otra de las bonitas estrategias, las cuales nos van a seguir animando positivamente. Vamos a formar, vamos a formar. Imagínense, vean primero todo lo que ya hicieron. Las cosas bonitas que ya hicieron directamente. Ahora vamos a hacer otra cosa bella. Bueno, ya terminamos esto. Ahora vamos a ir con unas preguntas. Muy bien. Tenemos una estrategia especial. ¿Qué es esto? Díganme. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama de este lado? Díganme, ¿quién, niños? Es un... ¡Exacto! Es un dado. Un dado bonito. Miren qué bonito. Pero, ¿saben qué tiene acá? Tiene unas preguntas. Y las preguntas que le vamos a hacer es lo más divertido. Porque es el cuento. Es de lo mismo. Entonces, ahora vamos a hacer esto. Lindo, bello y divertido. Yo voy a aplastar el dado y al lado donde me vaya a quedar, lo voy a preguntar. ¿De acuerdo? Sí, vamos, pues. Yo las doy. ¡Guau! Tengo una pregunta que hacerles. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Qué amiguitos... ¿Qué amiguitos se acercó a Bambi? Miren. ¿Qué amiguitos se acercó a Bambi? Muy bien. Ahora quiero yo que ustedes vean primero el rompecabezas. O si no, lo hay. Cualquiera de ustedes van a descubrir qué es lo que se paró. ¿Y qué creen ustedes que fue? ¿Quién? Fue el conejito. Tan bonito que se mira, ¿verdad? Tan amigable y con Bambi. Con otra estrategia. La estrategia que nosotros también podemos trabajar ahí en casa, con mamá, con papá y con todos nuestros compañeros. Algo maravilloso que ya hemos trabajado y vamos a continuar trabajando. Dentro de las estrategias más maravillosas también tenemos otra. Que es muy, pero muy hermosa. Venga, para que todos pongamos atención, para que en casa vayamos haciéndolo los mejores chocolates. ¿Saben qué son estos? Esta es una memoria. Sí. ¿Alguno ha jugado memoria? En casa. ¿Con sus amiguitos? ¿Con sus hermanos? ¿Quién creen ustedes que eso va a ser lo más divertido? Bueno, imagínense que vamos a jugar algo bello. Algo que nosotros vamos a estar con ese positivismo de analizar dónde se encuentra la pareja que le corresponde. Yo voy a generar a colocarlas directamente en sus posiciones. Pero alguien, usted, le va a decir cuál es de todas la que le toca. Vamos a buscar directamente nuestra pareja, la parejita de el osito. ¿Dónde creen ustedes que se encuentran? ¿Ya? Todos vamos a buscar su parejita. Venimos acá. Vamos a colocarla aquí. Observen. ¿Alguien va a decir de dónde voy hasta acá? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿De este lado? Ah, ¿de este lado? ¿De este? ¡Peseemos! ¿Peseemos en qué? Ah, en qué ladito es donde nosotros vamos a sacar una tarjetita y vamos a saber cuál le corresponde ir a la paro, porque va a ser su pareja. ¿De aquí? No. ¿De aquí? Tampoco. ¿De aquí? Tampoco. No. ¿De dónde creen entonces? Ah, de este lado. Bueno, entonces vamos de este lado. Y la sacamos. ¡Miren! Sí, sacamos su pareja. Es lo más importante, su pareja. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Ahora vamos a pegarla donde va a corresponder. Porque es su pareja. Y aquí está. Ya buscamos la pareja correcta. Ahora vamos a continuar formando el resto. ¿Verdad que está bonito? ¿Les gustó? ¡Sí! Lo que es el rojo de creces. Muy bien. Ahora vamos a... Vamos a dar a conocer lo que le va a dar a la niña. A la niña, en su proceso, en su desarrollo cognitivo. A él le va a ayudar a retener lo que es la información. A la información. A identificar. A identificar. A identificar. A desarrollar habilidades. A participar activamente. A participar activamente. A continuar con socializar. Socializar. Es algo bello que el niño va teniendo en cuenta. Todo el proceso que va a tener. Todo es lo que él va adquiriendo. Adquiriendo tanto en el rompecabezas en cada uno de ellos. Y también lo que es en la memoria. Todo eso es lo que el niño va logrando. Y lo que queremos alcanzar con él. ¿Ya? Todas esas partes en las que queremos alcanzar con él, también vamos a ponernos a pensar. ¿Ya vieron que pensaron? Y eso es algo muy lindo para ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con algo muy importante. Lo que hicieron. Ordenar. Y ordenaron ellos toda la información para poder realizar el rompecabezas y también la memoria. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un consejo. Un consejo muy importante que debemos de hacer siempre. Vamos a siempre a utilizar en casa gel, ¿ya? Para desinfectarnos lo que es nuestras manos en cada momento que tocamos cualquier superficie. También se da la recomendación de utilizar la mascarilla lavándonos las manos con agua y jabón. Gracias. Gracias.